Este es el parque que está frente a la iglesia de Esquipulas. La iglesia de Cristo Negro desde hace más de 450 años, hecho por Felipe de Porres, nieto de Diego de Porres. Lugar de peregrinación de nacionales y centroamericanos. Puesta sobre el Cerro de Agua. Este es el pueblo de Esquipulas. Una obra magnífica de arquitectura. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. ¡Gracias!